Música Música Viernes de la 22ª, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Jesús, vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezan las discusiones con los fariseos. ¿Por qué no ayunan los seguidores de Jesús, como hacen todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos del Bautista? Acusan a los discípulos de que comen y beben lo mismo que achacarán más adelante a Jesús. El tema no es tanto si ayuna o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto y la comunidad cristiana desde muy pronto dedicó dos días a la semana, miércoles y viernes, al ayuno. Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. El interrogante es si ha llegado o no el Mesías. El ayuno previo, Jesús tenía un sentido de preparación mecínica, con un cierto tono de tristeza y duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado el Mesías. Pero ha llegado el novio. Sus amigos están de fiesta. La alegría mecínica supera al ayuno. Luego, cuando de nuevo les se ha quitado al novio, dice, volverán a hacer ayuno, aunque no con tono de espera ni de tristeza. Sobre todo, Jesús subraya el carácter de radical novedad que supone el aceptarle como enviado de Dios. Jesús lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y del vino nuevo en odres viejos. Aceptar a Jesús en nuestra vida comporta cambios importantes. No se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, sino de cambiar nuestro estilo de vida. Significa vivir con alegría interior. Jesús se compara a sí mismo como el novio y a nosotros como los amigos del novio. Estamos entonces de fiesta. Preguntémonos, ¿se nos nota? ¿O vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Salvador? Significa también novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada. Que remendemos un poco el traje viejo. O que aprovechemos los odres viejos en que guardábamos el vino anterior. La fe en Cristo pide trajes nuevos y odres nuevos. Jesús rompe moldes. Lo que Pablo llama revestirse de Cristo Jesús no consiste en unos parches y unos cambios superficiales. Una tendencia que nos es propia es ponernos como modelo de virtudes, estar pendiente de la vida de las demás personas y autoproclamarnos jueces morales de nuestros hermanos. Eso es lo que pasó a los fariseos. Toda práctica de piedad y de devoción se arruina cuando nos hace sentir mejores cristianos que el resto de nuestros hermanos. Cuando creemos que los demás están por debajo de nuestro nivel moral, simplemente porque no hacen como nosotros. Por estar increíblemente preocupados por la vida de los discípulos de Jesús, al acecho de lo que hacían o dejaban de hacer, por tener recipientes viejos. Los fariseos se perdieron de comprender en qué consistía la novedad del mensaje de Jesús. Nosotros estamos rodeados de una ideología y una sensibilidad neopagana. También tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propia de Cristo. Que no coinciden con las de este mundo. Son cambios de mentalidad profundos. De no meros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús y a recibir su vino nuevo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.